Bienvenidos a su programa Al Banquillo. Por Rosendo García le saluda Evangelina Marquero y hoy estamos tocando un tema de suma importancia. Honduras debe contar, urge con un adecuado sistema de gestión de riesgos. Hemos sido atotados por las lluvias en los últimos días y se repite la misma pesadilla de siempre. Inundaciones, las personas que tienen que ser evacuadas, las familias que viven en las zonas de riesgo que nunca son colocadas en un lugar donde puedan llevar una vida un poco más segura. Y le damos la bienvenida y agradecemos la presencia de don Nabil Caguas, experto en gestión de riesgos y cambio climático. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes. Y también don Carlos Cordero. Muchísimas gracias. Nos acompaña, quien estuvo durante cuánto tiempo. Pues todavía estamos activos en el Cuerpo de Bomberos. ¿Cuántos años llevamos ya, don Carlos? 49 años. 49 años. Trabajando en la parte de la gestión de riesgos y protegiendo a la población. Pues, ¿quién mejor que ustedes para que nos cuenten un poco sobre este tema de gestión de riesgos? A ver, don Nabil, comenzamos con usted. ¿Nos podría definir en qué consiste una gestión de riesgos? Mire, y le agradezco la pregunta porque yo creo que es importante estar en el contexto donde tenemos que ver. El riesgo tiene tres elementos importantes. El primero es la amenaza. Y normalmente la amenaza es natural, es externa, es ajena a una población, a un país, a una comunidad, a un municipio. Amenazas las tenemos por montones debido a la situación geográfica donde está Honduras y en la zona en que estamos en el Caribe y la forma orográfica que es el país también. Pues, todo eso como que se conjuga o se integra como para darnos una amenaza más alta. El otro término que también es importante y que creo que es el que más vamos a tocar el día de hoy es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es al revés. La vulnerabilidad depende de las personas, depende de nosotros como comunidad, como municipio, como país, de ser menos vulnerables ante una amenaza natural como la que tenemos. Y, lógicamente, el tercer término es la capacidad. Si tenemos más capacidad para atender una emergencia, somos más resilientes a un desastre, lógicamente vamos a tener menos efectos negativos hacia las personas, hacia las comunidades, hacia las viviendas o en los lugares donde vivimos. Las amenazas siempre van a estar. Y año con año, ya sabemos, dependiendo de la temporada, pues que viene por un lado o por el otro, pero van a venir. Así es. Y hay un aspecto que es muy importante también, es la del ambiente. Porque todo esto que se ha venido suscitando a través de lo del, se habla del cambio climático, pero viene agravado por la destrucción que nosotros estamos haciéndole al bosque y a toda la naturaleza. Entonces, estas cosas ponen en mayor riesgo a la población y son situaciones que sí se pueden trabajar. Se han hecho muchos esfuerzos durante bastante tiempo organizando las comunidades, capacitándolas, pero desgraciadamente mucha comunidad se moviliza y ahora el efecto de las migraciones nos ha dejado. Muchas personas que fueron capacitadas y donde Nabila ha trabajado mucho con ellos, se han ido del país. Y entonces, toda esa organización que ha habido en Honduras está un poco en crisis. Y lo podemos ver cómo responde la gente en cada comunidad. ¿Podemos decir que Honduras no tiene un adecuado sistema de gestión de riesgos? Mire, yo diría que como sistema existe, porque la ley, lo que se llama el SINAGER, lo que todos conocemos como SINAGER, es un sistema que existe, lo que pasa es que no lo hemos aplicado como debe ser. ¿Por qué? Bueno, yo diría por un lado, así directamente en negligencia de las autoridades, sean estas locales, autoridades municipales, autoridades regionales, autoridades nacionales y la misma población, la misma población también tiene su propia responsabilidad, porque si yo siempre pongo un ejemplo, si nosotros estamos cerca de un evento natural, si yo sé que hay un huracán y que está en el norte y yo me voy para el norte, lo que estoy haciendo es que me estoy exponiendo más, por lo tanto voy a ser más vulnerable hacia él. Si lógicamente me alejo de él y me vengo hacia el centro del país o hacia el sur, ya no tengo el problema del huracán, por lo tanto mi vulnerabilidad se reduce casi a cero y mi riesgo igualmente se vuelve. Usted que ha trabajado tanto tiempo en el Cuerpo de Bomberos, experimenta esto de primera mano. Claro, claro. Que la población muchísimas veces no atendemos los llamados, pensamos no me va a pasar a mí. Ha habido ocasiones que muchas veces la gente se rehúsa a evacuar los lugares y ha habido necesidad hasta de emplear la fuerza y muchos resienten que se haga eso porque no tienen la idea exacta de que la vida vale más que cualquier cosa material que puedan tener en sus viviendas o en sus propiedades. Entonces, hay situaciones en las que es muy importante que la población acate y que se haga las cosas en tiempo. Esperamos, de paso le damos bienvenida al sistema de gestión de riesgo al nuevo ministro de Copeco, que es una persona que tiene ya experiencia y que sé que puede darle una esperanza a la población para que hagamos algo mejor para proteger la vida, los recursos y sobre todo los bienes que tiene todo el Estado. Con el tema del sistema, con la gestión de riesgos, es un trabajo permanente, es decir, no es que solo cuando venga la emergencia, ahí ya se actúa pues de frente. Pero ¿cuál debe ser ese trabajo de hormiga que debe estarse realizando mes a mes? Yo creo que ese trabajo debe ser continuo y permanente como bien lo dice don Carlos, porque tenemos un problema grave y es que nuestra población en muchas localidades se expone viviendo exactamente donde los lugares de mayor peligro. Se van y buscan los bordos de los canales en la costa norte, buscan la orilla de un río para estar cerca del agua, es cierto, el agua es vida y tiene que ver con todos los sectores. Yo creo que no hay un sector que entre en nuestra mente que no tenga relación con el agua. Entonces tenemos que tener ese cuidado, tenemos una ley general del agua, tenemos una ley de ordenamiento territorial, tenemos una ley forestal, tenemos los reglamentos de esas leyes, pero ni los gobiernos, y no estoy hablando de este, estoy hablando de todos los gobiernos pasados, ni los gobiernos ni las autoridades municipales aplican lo que debe ser. Entonces es lógico, si yo veo que mi autoridad no la aplica, mucho menos yo como población la voy a aplicar y ese es un problema que tenemos en el país. Y entonces esa concientización, esa formación, esa capacitación debe ser permanente y continua, en especial en aquellas zonas que ya sabemos que están sujetas a los fenómenos naturales y por ende expuestas al peligro. ¿Por dónde se debería comenzar? Mire, está muy claro, tenemos todo el Valle de Sula para comenzar, el Valle de Sula, tenemos el sur, toda la zona sur, Chuluteca, Valle, Alianza, tenemos en la costa norte también toda la parte atlántica, porque los fenómenos naturales nos aquejan de ambos lados, del Pacífico y del Atlántico. Entonces ahorita por ejemplo tenemos la zona de convergencia intertropical del Pacífico y nos está haciendo desastres en el centro y en el sur, allá en la costa norte están como medio tranquilos. Pero se acaba de anunciar que en México se formó la primera... Hay una primera tormenta en el Atlántico, pero esa va para el norte o noroeste, no creo que afecte mucho nuestro país, tal vez en una forma indirecta, pero no la va a afectar. Lo que sí nos afecta realmente es lo que tenemos encima desde hace unos días, que es la zona de convergencia intertropical. Y entre más agua nos está echando, especialmente esa agua permanente, continua, ¿qué es lo que hace? Satura el suelo. Entonces cuando ya los suelos están saturados, cualquier cantidad de agua adicional que usted le ponga va a correr, va a correr, va a inundar las zonas bajas. Un poco lo que pasó con el Mich, ¿no? Que fue una lluvia sin parar, más que una tormenta, era una lluvia que no terminaba. Un buen ejemplo que está poniendo, el Mich fue una lluvia permanente, continua, encima casi de todo el país y lógicamente ya sabemos todo lo que sucedió. Y la otra situación que se da, Evangelina, es que esa lluvia nos genera deslizamientos y hay mucha cantidad de población que vive en las laderas y que a pesar de ya tener la experiencia, aquí en Tegucigalpa tenemos mucha experiencia con barrios y colonias que se han deslizado y la gente dice, no, es que se desliza de ahí para allá, aquí yo estoy seguro. Y este deslizamiento se acentúa por la deforestación o es una combinación de deforestación y que la zona ya es de riesgo de por sí. Bueno, todo lo que se ha hecho por el trabajar, como lo decía don Avila, ahí con el manejo del suelo y hay sitios donde uno ve aquellas excavadoras y retroexcavadoras haciendo cortes que no van ni siquiera adecuados con la pendiente que debe tener un corte porque cuando ya se satura ese terreno se viene. ¿Y qué pasa con toda la estructura que está en la parte superior? Se mueve, se desliza, cae y ahí vienen pérdidas humanas también. Entonces es muy importante que la población se proteja por sí misma. Si no tiene quien llegue a protegerse, pero ya por naturaleza uno sabe cuando empieza a llover así fuerte y el chis-chis que es el que uno dice, no, es que solo es poquito, satura el suelo. Y una vez saturado se desliza y se desliza y o vienen derrumbes. Hemos visto sitios para el lado de Nueva Capital donde hay unas grandes, grandes piedras con la lluvia. Son una amenaza. Son una amenaza que van a rodar. Voy a hacer una pregunta a ambos. Voy a comenzar así. No, una fotografía que acaban de, una imagen que acaban de poner sobre una pequeña quebrada. Se ve cómo está la quebrada y las casas construidas a la pura orilla de la quebrada. O sea, nos estamos, de nuevo, nos estamos exponiendo nosotros mismos para ser más vulnerables. Eso, exactamente. Mire, eso no puede ser, no debe ser. Con un par de lluvias y esto va para arriba. Con un par de lluvias, esas piedras que tienen ahí, por mucho, no van a aguantar, si no aguantan ni los grandes bordos que... Es el barrio Morazán. Ese creo que es el barrio Morazán, creo, sí. Pero es igual, en cualquier parte que usted vaya a Tegucigalpa, eso lo ve muy a menudo. Allá para el lado de la quebrada del sapo, por ejemplo, usted puede ver que han hecho hasta embables para construir casas arriba. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Gente que está regalando su vida por, realmente, por conservar un espacio. Por falta de conocimiento a veces y por temor en otras ocasiones. Le decía que le quería hacer una consulta a ambos. Comienzo con usted, don David. Durante su vasta experiencia en estos temas, ¿usted podría decir que ahora los problemas se han agudizado hace un par de décadas atrás por el tema de la deforestación, el poco cuidado del medio ambiente que hemos tenido en nuestro país? Sí, definitivamente que sí se ha agudizado, no solamente por la deforestación, sino también por la misma urbanización. El aumento de la población alrededor de la ciudad capital o de San Pedro Sula, cualquiera de las ciudades grandes que tenemos, ese es un problema muy grande. Y por favor, no lo combinemos con cambios climáticos, porque una cosa es el cambio climático y otra cosa es lo que estamos nosotros haciendo como población, cada vez más vulnerables con esos ejemplos que estamos poniendo. O sea, aumento de la población, aumento de las viviendas y viviendas que, digamos, que le podríamos poner signos de interrogación, porque son más bien un peligro para la vida de las personas que viven ahí. Y todo eso en conjugado, lógicamente, nos lleva a ser menos relicientes y más vulnerables. Otro problema grande es las nuevas estructuras. Las estructuras que se están haciendo ahorita en la ciudad capital o en San Pedro o en cualquier otro lado. Si no tienen un buen diseño de los drenajes de esos edificios, tarde o temprano van a tener problemas. Y si no se cuidan, nos ha tocado hablar con varios amigos, compañeros, ingenieros civiles, y el peligro ellos lo ven, lo están viendo y ven. El problema es, como le dijera, llegar a... ¿Cuál sería el problema? Estamos hablando de estos edificios altísimos. La verdad que no solamente los edificios altos, también algunas casas están construidas con diseños como para hacer las cosas más económicas, más baratas. El problema, por ejemplo, también cuando es una obra pública. Voy y entro a la licitación, la quiero ganar, entonces pongo el precio más bajo, por lo tanto, y la ley de contratación del Estado, que para mí es de las peores leyes, porque obligan al que entra en la licitación o a la autoridad que está al otro lado a buscar lo más barato, y no necesariamente es lo mejor. ¿Y los efectos lo ven después? Los efectos son rápidos, al día siguiente tenemos que volver a hacer... Tapamos un bache hoy y mañana vamos y lo queremos tapar otra vez. O sea, son problemas frecuentes, continuos, permanentes, y vamos a seguir haciéndolo, y nunca vamos a parar si no hacemos algo con una buena calidad, con un buen diseño. Hay un código de la construcción que debería ser aplicado al pie de la letra. Todo ese tipo de cosas, o sea, yo creo que tenemos las herramientas para poder mejorar nuestra resiliencia y reducir nuestra vulnerabilidad. Pero no la usamos bien. No la usamos como deberíamos. ¿Usted siente la misma consulta? Que desde hace unos años acá nos estamos complicando nosotros mismos aún más. Definitivamente. Creo que todo el enfoque que ha dado Navíl es la radiografía exacta. Y lo podemos ver. Yo me amplío no solo a Tegucigalpa. ¿Por qué? Porque el crecimiento que están teniendo otras ciudades, vemos como hay agua, el desarrollo que está teniendo acelerado, y que no se toman las medidas, ni bueno, si hay sitios donde ni siquiera han habido alcantarillados y siguen creciendo. Entonces, son cosas en las que se construye el riesgo. Entonces, en lo que es la gestión de riesgo, se llama estamos construyendo el riesgo. Porque ya hay una situación que está prevaleciendo y vamos a incrementarla. Entonces, lo que es muy importante es trabajar con las autoridades, en primer lugar, para que se apliquen las normas que hay. Hay normas para todo. Existe todo el plan de gestión de riesgo de las ciudades y, sin embargo, no se aplican. ¿Por qué? Porque de pronto un grupo va, invade una zona y ahí no tienen ningún servicio disponible, ni a veces ni agua ni luna. A lo loco se va a crecer. Sino que simplemente aquí nos asentamos y ahí nos quedamos. Por otro lado, ya lo hemos estado observando, desde cuántos años nosotros estamos viendo cómo se quema el bosque en los alrededores. Y lo denunciamos de siempre. Están haciéndolo para hacer una ampliación de la zona urbana y desarrollo de viviendas. Y eso es lo que ha destruido. Esa tigre, por ejemplo, todos los años, a pesar de todo el trabajo que hacen muchas organizaciones, todos los años son grandes incendios, grandes pérdidas, que no solo es el bosque, llamémoslo bosque, con todo su entorno, no solo los árboles, sino que también todo lo que se refiere a los animales, los pájaros, y todo eso es algo que se está perdiendo. Y si no ponemos un alto ahí, y si no trabajamos fuertemente en esto, sinceramente vamos a perder todo lo bueno que tiene Honduras. Nos vamos a la pausa comercial. Ya regresamos con más sobre este importante tema. Continuamos en Al Banquillo. Estamos discutiendo el tema de la gestión de riesgos, el cambio climático y la vulnerabilidad de Honduras. Entonces, los programas de gestión de riesgos ya existen. Nos contaban aquí nuestros dos invitados expertos en el tema, don Avilcagua y don Carlos Cordero. Lo que hace falta es una correcta implementación. Y lo hablábamos ahorita en la pausa comercial. Ya sabemos que los fenómenos naturales vendrán, las temporadas ciclónicas del Atlántico y del Pacífico, y que vendrán todas las mismas situaciones de todos los años, y que con el cambio climático estas se agudizarán. Es decir, van a estar ahí, pero mucho más acentuadas. Si es el niño o la niña, pues será más agudo el niño, más aguda la niña. Si ya lo sabemos, y sabemos que todos los años va a venir, ¿qué hace falta para que nosotros podamos tener una plataforma establecida de prevención y que cuando vengan estemos mejor preparados? Yo creo que una de las cosas que podría hacer falta, especialmente en nuestros gobiernos, es que no es un problema para corto plazo, o sea, no es un problema de cuatro años, no. Es un problema de mediano y largo plazo. El trabajo de la prevención que hay que desarrollar, hay que comenzarla, pero hay que continuarla. Y si uno la va desarrollando año con año, va logrando lógicamente disminuir un poco la vulnerabilidad y por lo tanto los desastres en que estamos expuestos. Recordemos algo, Honduras es un país que tenemos, yo diría, entre comillas, 19 cuencas. Río que para nosotros es un río grande, lógicamente para otros países no. Pero son 19 cuencas. Los más fuertes son el Patuca, el Chuluteca, el Ulúa y el Chamelecón. Los que más recorren extensión. Son los que más recorren extensión y además son los que más inundan o ayudan a las inundaciones con todos sus afluentes. Antes éramos un millón de habitantes, ahora somos 10 millones de habitantes. Entonces, lógicamente ese es un problema grande que hay que entenderlo y que por lo tanto tenemos que trabajar en acciones y actividades permanentes como para poder evitar, tal vez no evitar, pero reducir por lo menos esa exposición a todos esos fenómenos naturales. Y estamos en el Caribe. Honduras está expuesta anualmente, anualmente vamos a tener huracanes, tormentas tropicales, la zona de convergencia, más bien gracias a la zona de convergencia es que tenemos agua aquí en el centro y sur del país. Ni quiera Dios que la convergencia no venga un año porque entonces nos deshace. Nos afecta una cosa o nos afecta la otra. Cuando está el niño, por ejemplo, se aleja, se debilita y nos quedamos sin agua en la represa, nos quedamos sin agua, o sea... Y todo el corredor seco sufriendo. Y el corredor seco cada vez aumentando y ese es un problema. O sea, si lo vemos con seriedad, debemos de actuar permanentemente, año con año debe haber en nuestros presupuestos nacionales, municipales, una cantidad permanente de cantidad de dinero necesaria para poder desarrollar actividades de prevención, más que de acción en una emergencia porque normalmente, ah, voy a poner aquí 50 mil lempiras por si pasa algo antes de utilizarlo. No, usted tiene que utilizar ese dinero para prevenir que lo que suceda se reduzca el impacto. Y como debería ser, por ejemplo, también en salud. Si trabajamos en la prevención, no estaríamos tanto en atender... Igual, si estaríamos previniendo que vamos a tener un dengue, que los mismos médicos lo han dicho, de que cada cierto periodo del dengue viene y aumenta. O sea, si yo trabajo desde dos años antes con eso, lógicamente se va a reducir el número de muertos, el menor número de afectados, etc. Es igual. Y al final en cada emergencia vienen los entes de socorro y son los que ponen la cara, el pecho para podernos rescatar a nosotros. Usted que ha estado de comandante del Cuerpo de Bomberos, que lleva 49 años al frente, ¿cómo se sienten ante estas situaciones? Porque es su lema, es su vocación el servir, pero tendrá que haber un poco de frustración en algún momento de estar arriesgando sus vidas en situaciones que pudieron haber sido prevenidas. Previstas. Bueno, realmente nosotros en muchos años, mientras estuve al frente de la comandancia de los bomberos, trabajamos en organizar y preparar a bomberos voluntarios. Un programa que en cuatro años logramos preparar 5 mil bomberos voluntarios. Desgraciadamente luego se descontinuó y las condiciones económicas para poder sostener esos 5 mil se fue reduciendo cada vez y muchos, yo lo veía con un aspecto positivo, muchos de esos 5 mil que se retiraron a la hora de una emergencia los encontrábamos trabajando. Otros lograron mejores posibilidades trabajando con la empresa privada y otros incluso migrando. ¿Cuántos bomberos hay por cada 100 mil habitantes? Pues realmente no sabría decirle en este momento, porque la cantidad grande, estamos hablando de que son 800 bomberos a nivel nacional, ¿verdad? 800 para casi 10 millones de personas. Sí, para 10 millones de personas. Y lo que es, eso va reforzado con los bomberos voluntarios. Pero hay sitios donde el voluntariado se ha perdido también, ¿por qué? Porque la mayor parte de los muchachos y de los hombres han emigrado. Y entonces son cosas en las que nos están afectando. Hay otro factor que no hay que descuidarlo y son los movimientos sísmicos, ¿verdad? Porque estamos expuestos. Honduras ha estado bajo una sismicidad muy, muy activa. ¿Ha aumentado la actividad sísmica en nuestro país? Sí, sí, sí ha aumentado. Sí. Ha aumentado. Entonces nosotros estamos, bueno, somos vulnerables, porque se ha mencionado en varios estudios que la región centroamericana, Honduras, es de las regiones más vulnerables en el mundo ante los efectos del cambio climático. Eso por un lado. ¿Y cuáles serían ahí los efectos que tenemos? ¿Por las lluvias, por las sequías? Me dice que la actividad sísmica aumentando. La parte de la sequía. Los temblores, que en realidad siempre han habido también, lo que pasa es que hasta últimamente hemos comenzado a medirlas y medir las intensidades, ¿verdad? Así es. Y para ver con qué número contamos cada año, con qué frecuencias se producen o se sienten, en qué zonas, que normalmente son más bien en la parte norte y en la parte bastante en el sur. En el centro, pues, está como con menor probabilidad. Pero sí, es un fenómeno natural de temblor que hay que tenerlo presente, como cualquier otro fenómeno natural que aqueja al país. Y, de hecho, estamos en una zona volcánica. Lo que pasa es que como Honduras está un poquito... Estamos salvándonos un poco. Nos salvamos un poquito de la línea de fuego. Pero sí lo sentimos mucho. Está Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Nosotros nos quedamos como un poquito arriba. Un poquito arriba, pero igual en el sur, por ejemplo, yo sé que cada vez que hay un temblorcito ahí en Salvador o Nicaragua, lo sienten inmediatamente. Aquí hay algo... Dependiendo en qué piso está uno, en un edificio un poco alto, también se siente el temblor, definitivamente. ¿Estamos preparados? 119. ¿Para cualquier emergencia grande? Ahí está el problema. ¿Y dónde viene? 119 edificios volcánicos hay en Honduras. ¿Inactivos? Inactivos, gracias a Dios. Pero en cuanto a la preparación, definitivamente lo analizamos con el actual comandante de los bomberos y es que tenemos que trabajar por más equipamiento, ¿verdad? Porque a la hora de la emergencia, repito, siempre hay personas que ya han sido capacitadas para poder atender la emergencia y de esa manera lo que hace falta de repente es equipo. A ver, cuénteme, por ejemplo, ilustremos a los televidentes. Hay una emergencia, digamos ahorita que estamos con lluvias, de una inundación. Y llegan ustedes como entes de socorro. ¿Qué necesidades enfrentan in situ? En cuanto a personal, ya sabemos, siempre hay menos personal. Y ahora dígame usted en equipamiento. Ok, hay un aspecto que es importante. Hay algunas, llamémosle, fuerzas aliadas que son las gentes que se han preparado a través de los municipios, de los comités de emergencia municipales, el CODEM y los CODELES. Esa es gente que se ha preparado para ser primera respuesta. Y luego con el equipo que llega de bomberos poder apoyarles. Estamos hablando de que todavía hacen falta lanchas para la parte de inundaciones. Lanchas, hace falta bombas, achicadoras. Hay cantidad de equipo misceláneo, le llamamos nosotros, que es portátil, ¿verdad? Machetes, palas, barras, picos, todo lo que se pueda necesitar al momento de que hay un derrumbe. Aparte de esto, se ocupan sistemas hidráulicos ya. ¿Por qué? Porque la infraestructura en Honduras ha variado. Antes la situación era sencilla. Por la cantidad de viviendas que habían, de adobe, bajareque y todo eso, pues era bien fácil ir a hacer un rescate. Ahora es bien complicado porque se ocupa romper paredes, romper estructuras que ya no se... Con equipos como la quijada de la vida, le llamaban, ¿se acuerdan? Esa es para abrir, pero como vehículos. Para vehículos, correcto. Las otras compresores que se ocupan para romper horizontales, verticales, hay un montón. Hay, pero muy poco. Y si vemos, realmente da frío cuando uno pasa por el Boulevard Miraflores, ahí que siempre fue algo bien así discreto, y va viendo esas edificaciones grandes, eso nos debe sonar una alerta de decir, ok, tenemos que preparar a la gente que va a habitar ese sitio, a los vecinos, porque cualquier situación que se dé, hay que responderla. Entonces eso lo vemos en esa colonia Las Lomas, por ejemplo, la cantidad de torres que se han edificado. Y esas torres cumplen porque cuando van a hacer la inspección y ven, cumplen, bueno, que tiene el sistema eléctrico aquí y el otro allá, pero cumplen en la preparación de la gente que trabaja ahí. Preparación no solo para resguardarse ellos, sino que al flotante que va a visitar. O sea, usted viene y viene porque va a solicitar alguna gestión o alguna… Una visita y hay una emergencia y entonces ¿quién dice para dónde agarrar? Así es. ¿Quién va a liderar una evacuación si hay necesidad de una evacuación? Correcta, correctamente. Eso es, esa es la parte. Y hay otro aspecto, creo yo también, que es bien importante. Y es que por mucho que nos preparemos, siempre va a haber un evento que va a llegar con mayor intensidad y que por lo tanto nos va a producir un mayor… El desastre por definición es eso, la capacidad que tiene una comunidad como para poder atender un evento o una emergencia. Entonces si usted, por mucho que se prepara, si esos eventos cada vez vienen más intensos o con mayor frecuencia y con mayor intensidad, por lo tanto cada vez vamos a estar siempre detrás de la fuerza de un evento y siempre vamos a tener un desastre, definitivamente. Entonces eso nos debe llamar la atención como que es un trabajo, de nuevo lo que repetimos, hablábamos hace poco, de mantener activamente y permanentemente la formación, la capacitación, la concientización de la población, especialmente esa población que está más expuesta a esos peligros. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Cuando regresemos, ¿qué papel juega la educación en el tema de prevención de riesgos? Ya regresamos. ¿Y dónde debe comenzar la educación para que podamos ir creciendo con mayor conciencia de nuestro medio ambiente, de nuestro alrededor, para poder prevenir de una mejor manera los riesgos? Comienza en casa, pensaría yo, y luego diría, pues en las escuelas debe haber una correcta también ilustración de qué hacer en qué momento, de cómo cuidar nuestro pequeño ambiente. Correcto. Mire, no solamente en casa, yo diría también en las escuelas, a nivel de primaria, secundaria. De hecho, en la ley de educación del país existe la obligación de que las escuelas tengan sus propios planes de contingencia para un evento en un momento dado. Y para poder aplicar bien un plan de esos, hay que educar al niño. Hay maneras de educar al niño de llegar a donde él. Y irle educando para que él, a medida que vaya creciendo, vaya también comprendiendo los peligros y los problemas y evitarlos. Y también a nivel corporativo, a nivel de empresas, ¿no? A nivel de empresas debe haber, exactamente, capacitación de todas las personas, ya sea por el lugar de donde está ubicada la empresa o también en las viviendas o en las casas de los empleados de esa empresa. Y no vayamos también, podemos hablar de la educación a nivel ya universitario. En la universidad, por ejemplo, ya tiene la facultad de ciencias, tiene la carrera de licenciatura en geología, donde ya se forma gente en toda la parte geofísica, tiene la carrera de técnico en meteorología, ya se graduaron hace poco los primeros cuatro técnicos, que el gobierno debería estar preocupado por recogerlos y amarlos y ponerlos a trabajar ahí en COPECO, porque COPECO con todo lo que queramos le falta ese técnico especializado en los diferentes temas. No lo tiene, no lo tiene con esa necesidad que... Con el conocimiento académico-técnico. Con el conocimiento suficiente. Es más empírico. Son más empíricos en la mayoría, lógico. Hay, hay gente ahí muy capaz en algunos temas, hay un ingeniero, pero hay uno, digamos, en la parte geofísica, hay uno en meteorología, Francisco Argenial, que todo el mundo lo conoce, que es un gran amigo, un gran técnico y profesional en su ramo. Yo conozco también otros en la parte geofísica, pero solo hay uno y otro. ¿Qué tal si uno de ellos falla? O en qué modo, ni quiera Dios, uno de ellos ya no está, o se quiere jubilar inclusive. Un evento grande. O que venga un evento grande, una sola persona no la puede atender. Sí, varios expertos trabajan mejor, claro. Necesitan grupos, grupos en meteorología, grupos en geología, grupos en cada una de las partes de las ciencias, digamos, importantes para poder atender emergencias de ese tipo. O sea, don Avil, deberíamos de comenzar entonces en reforzar los equipos frente a los entes de socorro. Los equipos es bien importante, ya lo mencionaba Carlos. Hay equipos especializados, hay equipos que son comunes y que es fácil de adquirirlos y tenerlos. Lo que se llama en las bodegas, por ejemplo, todas las herramientas necesarias para poder atender una emergencia, hay todo un listado. Existen los listados, los tiene todo el mundo. Inclusive a nivel municipal nos ha tocado a nosotros trabajar desde antes del MICHI y del 2000 para acá, trabajar en planes de emergencia de los municipios. Y una de las cosas más importantes que les decimos es que por lo menos tengan un mínimo de equipo necesario y que es barato inclusive de adquirir para poder atender una emergencia o por lo menos parte de una emergencia y lógicamente reducir la muerte de las personas. Lo que hablábamos hace un rato, tenemos nosotros medios y tenemos también ya muchas cosas listas, preparadas. Para el caso, en lo que usted mencionaba, del área de educación, hay ya programas definidos para que los niños desde el kinder hasta el noveno grado tengan una formación, llevan clases que se les dan. Luego se logró que a nivel medio y a nivel universitario tenemos ya que se han preparado algunas universidades y tienen la parte de formación en gestión de riesgos, que dicho sea de paso, fue un avance bastante grande con una universidad de aquí que fue usada como ejemplo para otros países en Sudamérica. Son logros. Y eso son logros. Ya están generando profesionales con otro criterio. Pero a dónde llegan, a la pared donde el criterio no es escuchado y ahí es donde tenemos que trabajar concientizando a todos. ¿Y por qué no es escuchado el criterio? Por las economías mal entendidas. Porque nada barato sale bien. ¿Hablamos de malas legislaciones o de que hay mucho tinte político en estos temas en los que realmente nada tiene que ver la política? Ay, mire, yo les voy a dar un ejemplo que siempre lo he atacado y lo he puesto. Cada gobierno nuevo que llega quiere poner su gente, saca a los técnicos. Lo que cuesta formar un técnico, cuatro años tal vez de estarse formando esa persona en cualquiera de las ramas. Y después esa persona se queda sin trabajo y ¿dónde va a trabajar? Y queda sin trabajo y traen a otro nuevo que no sabe nada y entonces hay que volver a comenzar a estarlo formando. Entonces, imagínese, primero, forma a los técnicos que deberían de formar a la población o capacitar a la población. Y mientras dura usted formándolo, ya ha perdido su periodo de cuatro años. Es un problema grande. La universidad, por ejemplo, también se me olvidó mencionarlo. Tenemos un programa de gestión de riesgo a nivel de maestría y ya hemos formado cuatro o cinco promociones. Y toda esa gente va a trabajar. ¿Pero dónde va a trabajar? Va a trabajar a los organismos internacionales o a los ONGs o a otro país. El gobierno no las capta, no las trae. Y lo tenemos aquí. Y la tenemos aquí en nuestra propia casa, que deberíamos de tenerlo y preocuparnos más. ¿Qué es lo que previene que el Cuerpo de Bomberos pueda crecer en cantidad de miembros? Bueno, el recurso financiero, ¿verdad? Y algunas de las cosas en las que se está buscando es manera de captar los recursos financieros. Ya no solo a través de lo que se colecta por las municipalidades, que aun cuando ha mejorado un poco, siempre hay muchos municipios que no responden con la transferencia de lo que capta y que debe ser usado para proteger a su población. Es una tragedia. Es decir, porque no hay suficiente fondo, no se le asigna suficiente presupuesto, no se puede contratar a más elementos del Cuerpo de Bomberos. Y donde sí hay presupuesto, no hacen la transferencia de la municipalidad al Cuerpo de Bomberos. Al Cuerpo de Bomberos. Y a la hora de la emergencia, los primeros que llamamos. Al Bomberos. Entonces, es como un suicidio. Así es, eso es lo que precisamente en lo que cuando me llamaron de que tenían este programa, con mucho gusto accedí porque sé que solo a través de estas cosas que se discuten, que se plantean, sobre todo con medios que son muy escuchados, podemos ir haciendo un cambio. Cambio en el criterio de la población, cambio en el compromiso de autoridades y también con el compromiso de cada uno de los hondureños. Cada uno de nosotros debe preocuparse. Hicimos muchas campañas, por ejemplo, con la mochila de las 72 horas. Que cada quien debía tener, cada familia, una mochila de 72 horas para poder hacerle frente a una emergencia que se llegara. Pero se descontinuó todo eso. Ahora yo no sé si hay alguien que todavía tiene su mochila de 72 horas. Yo la porto en el vehículo porque ya es obligación. Algo que se podría retomar, de hecho. Claro, claro. Es algo que se podría retomar. Es preocupante porque pareciera que no hay voluntad política para que estas cuestiones fluyan. No debería en nuestro país estar en el 2024 con un presupuesto muy pobre para los elementos de los cuerpos de socorro. O con el problema de que no se hacen las transferencias adecuadas para los entes de socorro. No debería darse realmente ningún problema presupuestario porque debería haber transparencia en el manejo de los fondos. Pero un tema que realmente es de los que más nos tocan, más nos afectan, donde más vidas perdemos cuando hay eventualidades, es realmente insólito. Nos vamos a la pausa comercial. Regresamos con más en Albanquía. Estábamos, estamos de hecho ya en la recta final y conversábamos con don Nabil y don Carlos de lo preocupante que es, pues bueno, ya mencionábamos las falencias que ha habido a nivel de gobiernos locales y centrales, pero también que nos hace falta la educación como población de saber en los lugares en los que podemos habitar y en los lugares en los que no deberíamos, porque estamos poniendo nuestras vidas en riesgo al final, ¿no? Estábamos hablando del tema de las zonas de mayor riesgo. Sabemos que las personas viven ahí porque no tienen dónde más vivir. Exacto. Pero ustedes nos mencionaban que han habido momentos en los que las viviendas hasta las han retirado, porque realmente ahí la probabilidad de muerte es muy alta y las personas vuelven. ¿No les parece a donde los han realocado y vuelven al mismo lugar de riesgo? Así es, hay situaciones bien dramáticas. Nos ocurrió después del huracán Fifi, recuerdo que andábamos trabajando en esa misma zona, porque son las mismas, de la Lima, los bordos y todo eso. Y se recibieron unas donaciones de unas tiendas de campaña, unas carpas para la gente que se habían sacado de los bordos. ¿Y qué ocurrió? Que esa gente las vendió esperando que les dieran otras. Entonces, ahí es donde la concientización que debe haber con las personas afectadas es que se ha hecho un esfuerzo para darles una condición más adecuada, entonces que no ocurra nada. Veamos lo que pasó con el MIG. Cruz Roja, gobierno español y todo, construyeron viviendas para la gente que se había perdido sus viviendas y todo. ¿Dagnificados? Dagnificados y no quería nadie irse en los lugares. Porque no, es que ahí queda muy largo. Y si no veamos aquí en el sur, lo mismo pasó, ¿verdad? Con la Reina y el Funes. Nadie quería irse ahí porque no, muy largo. Y la escuela, y el otro, y el otro. Pero el largo corresponde a que en esa zona ya no hay riesgo de inundación. Exacto. Se busca una zona que no haya riesgo o que el riesgo es mínimo. Yo creo que, yo sé que a muchos no les va a gustar oírlo, pero se necesita a veces mano dura. Necesitamos en ciertos aspectos, en ciertas acciones, una mano dura que obligue a la población. Porque yo no creo que la población no entienda el peligro al cual está expuesta. Ya tenemos dos grandes eventos. FIFI, lo mencionó Carlos, y el MIG. ¿Cuántos murieron? Y mire con esta. Ese es el ejemplo que le voy a poner. ¿Cuántos murieron con esos dos? Miles, miles. Diez mil en cada uno. En cada uno. Diez y doce mil. ¿Y cuántos murieron con esta yota? Solo sesenta y dos. Y estadísticas ya reconocidas. La diferencia es abismal. Es abismal. O sea, ¿qué significa eso? Significa que la gente entiende, conoce el peligro, sabe el peligro al cual está expuesta, pero desgraciadamente por alguna razón u otra vuelven al mismo lugar. O sea, que lo que me está diciendo es que comparando los tres eventos más grandes, más catastróficos que hemos tenido, ha habido una mejora en que se ha disminuido drásticamente la cantidad de fatalidades. La cantidad de fatalidades. Y esto corresponde también, entonces, que la gente sabe que la lluvia va a inundar y sale antes de que ya no puedan. Exacto. Por lo menos hace caso evacúan. Pero el problema es que regresan, su casa está destruida. Está bien si usted regresa y encuentra su casa que la pueda arreglar y quedarse ahí, va, pero si su casa está destruida no tiene sentido volver ahí. Porque es el mismo ejemplo que poníamos hace poco. O sea, viene un río y le destruye el puente. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Va y construye el mismo puente con el mismo diseño. Pero si ya fue destruido ese puente. Se va a volver a destruir. No tiene sentido, va a volver a destruirse. ¿Qué es lo que queremos estar haciéndolo todos los años? Lo mismo no puede ser. O sea, tenemos que tener una resiliencia, una capacidad mejora, un diseño mejor en el caso del ejemplo que estoy poniendo, para que ese puente aguante o soporte esas corrientadas que vienen. Siempre que hay lluvia. Y es igual con la población. Y hablando de la población, cuando hay lluvias, que realmente que parte el alma, el corazón, ver a aquellas familias acampando a las orillas, a la orilla de la carretera, porque no tienen dónde estar. ¿Cuáles han sido los momentos que más le han impactado a usted trabajando en campo, como en el cuerpo de bomberos? Bueno, tratando de evacuar familias. No solo fuera. Incluso aquí lo vivimos, aquí con la orejona. Lo que nuevamente se inunda, estos días estuvo inundado, donde se iban viviendas. Nos tocó rescatar gente que realmente no parecieron, por la oportuna intervención de bomberos, yéndolos a sacar. Estoy hablando de los años 80. Y todavía siguen las viviendas. Siguen viviendo. Y todavía se está haciendo un embaule. Ahí ya se debía haber quitado todo eso y poner un puente que no siga poniendo en riesgo toda la población. La gente que vive a las orillas. Las orillas, correcto. La colonia Primavera, creo que es. La Primavera. Que quedó con el Mich. A mí nunca me va a olvidar. Como el Prado. A mi hija tomando una foto que estaba tratando. Ayudar. Porque estaba en la universidad en ese tiempo. Y ella estaba caminando sobre tierra y no se daba cuenta que debajo de esa capita estaban los techos de la casa que estaban totalmente, totalmente. Entonces, no tiene sentido volver otra vez a hacer lo mismo. O sea, construir la misma casa. Porque se va a volver a inundar. Ni quiera Dios que nos venga otro Mich de ese tipo. Entonces, ese cambio, esa transformación es necesaria en la mente y en las acciones físicas de los gobiernos y de la población. O sea, si yo aquí estoy en peligro, yo tengo que moverme. Ver cómo ayudo a la población que está en esos bordos y llevarla a otro lado. De una vez por todas. Si no, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Con una prohibición dura, dando opciones de vivir en otro lugar. Sí, y dándoles opciones. Hay que decirle a mí. Porque yo no solamente lo saco. Claro, ¿dónde van a quedar? Lo saco, pero usted tiene derecho. Aquí le voy a dar yo la propiedad para que pueda sentarse. Ya se hizo, Navila, ahí con la gente de los bordos. Incluso se tomó en cuenta unas colonias que estaban cercanas al desvío de Santa Rita, donde no había inundaciones. Y había otra parte que se estaba adquiriendo con las cañeras. Pero de toda la gente que se sacó de los bordos, tal vez un 20% fue el que se quedó ahí. Y los otros que vendieron el terreno y volvieron otra vez a los bordos. Lo hacen, lo hacen desgraciadamente. Pero de los que no lo vendieron, en vez de ser 20, los que estaban ahí en esa zona, llegaron otros 40. Porque cuando hagan algo, nos van a llevar a donde tengamos una casa. Complicado. Ya se nos ha acabado el tiempo, pero tenemos un minutito para que cada uno de ustedes dé su mensaje final a la población. Y hacer un llamado, una reflexión. Comenzar el cambio en uno mismo, para que tenga un efecto multiplicador. Definitivamente, creo que nosotros, además de ponernos en la mano de Dios para que nos proteja, que eso debemos tenerlo como primordial, debemos estar preparándonos, preparando nuestra familia, asegurando todas las pertenencias, de tal forma que no tengamos tanta pérdida. Y recordar algo muy importante. La vida solo es una. Y si se pierde, se perdió todo. Yo creo que una de las recomendaciones que yo daría es que Honduras cuenta con las regulaciones, cuenta con las leyes más importantes para poder ser más resilientes ante esos eventos. El problema aquí es que no la aplicamos ni el gobierno, ni las autoridades municipales, ni la población misma. Entonces, la recomendación aquí es que tratemos de ser un poco más serios, tener conciencia del peligro en que estamos y apliquemos. Yo mencionaba la ley del agua, la ley forestal, la ley de ordenamiento territorial, los subreglamentos, las básicas. Y esa es una herramienta muy importante como para trabajar en la prevención. Si trabajamos en la prevención, vamos a reducir los desastres o los efectos negativos de los fenómenos. Señores, muchísimas gracias por su compañía este día y por su conocimiento. Y gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Bendiciones. Y gracias a ustedes por su sintonía.